Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Marco Castelli y bienvenidos al video número 6 de técnicas e iluminación de render para Vray 3.4 y SketchUp. En este video vamos a comenzar a ver un par de cosas o un par de trucos o consejos que les voy a dar cuando ustedes quieran lograr un renderizado o una imagen de un exterior. Lo primero que les voy a decir con respecto a los exteriores es básicamente que ustedes tienen dos formas básicamente de iluminar. Una es con el sol, con Sunlight que es propiamente un parámetro que trae Vray incorporado que nos permite generar una simulación de un sol, de un cielo, un entorno de iluminación que se ajusta automáticamente en base al mes y la hora, o sea cambia cómo se ve el sol y qué fuerza tiene la luz, de qué color se proyecta esa luz, en qué ángulo, qué tipo de sombras proyecta, qué tipo de cielo vemos y demás. Esa es una opción que tenemos para iluminar y la otra opción básicamente es con un dom light, con una luz domo que tenemos acá que nos permite generar o cargarle un mapa EXR o HDR que es un mapa de alta definición que lo que provee ese mapa no solamente es el entorno, el entorno visual, o sea lo que vemos en el fondo, sino que aparte nos provee también una fuente de luz, pero desde una imagen. Estas imágenes se consiguen en internet y suelen ser imágenes bastante pesadas porque son de alta calidad, porque tienen mucha información específicamente para esto, para que otorgar iluminación a través de estas imágenes. Vamos a comenzar viendo el sol, pero antes de comenzar viendo el sol les voy a dar un par de consejos. Primero que nada, cuando van a estudiar las luces, la escena que ustedes tengan, lo que les conviene es, por lo menos a nivel capa, yo les voy a decir lo que yo hago. Si ustedes tienen vegetación, como en mi caso, que yo tengo algunas plantas colocadas, fíjense que en este caso es un Vray Proxys. Para aquellos que no sepan, los Vray Proxys son una suerte de elementos que Vray renderiza o que tiene en cuenta con alta definición y con alta cantidad de detalles a la hora de renderizar, pero a la hora de mostrarlo en SketchUp lo muestra simbólicamente usando poca geometría. Para que esto no traiga mucho peso al modelo, propiamente dicho, no le cueste a SketchUp ni tenga que andar trabajando con una cantidad de geometría infernal que no tendría necesidad. O sea, nosotros vamos a tener una geometría básica dentro de nuestro modelo de SketchUp y una geometría de alta definición a la hora de renderizar. No obstante esto, para hacer las pruebas de render, como cuando hagamos el render, sí lo va a tener en cuenta, esto conviene tenerlo en una capa y poder deshabilitarlo. O sea, que nosotros no lo estemos mirando ahora a la hora de ambientar nuestra escena, no esté molestando. Otro dato importante por ahí es el tema de los cristales. Mucha gente tiene problemas con los cristales y tiene problemas al crear los cristales o cuando los cristales tienen que ser atravesados por la luz. Hay veces que la luz no pasa a los cristales porque los cristales están mal hechos o tienen algún inconveniente cuando le ponen luces adentro y la luz tiene que salir hacia afuera y resulta que le ponen luz adentro de la casa y esta luz nunca sale para afuera. O sea, no puede atravesar el cristal. En esos casos, para notar si el problema viene por una mala configuración y para solucionarlo rápidamente, un truco o una técnica es poner los cristales siempre en una capa aparte. Cuestión de que nosotros si estamos ajustando iluminación y estamos con algún problema en el cristal, en vez de ponernos a ver ahora dónde tenemos el problema del cristal, directamente podamos deshabilitar el cristal. O sea, que desaparezcan todos los cristales y lo que van a quedar son los agujeros por donde la luz va a pasar sin ningún tipo de problema, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Así que es otra muy buena técnica el hecho de tener los cristales en una capa que ustedes pueden poner y quitar. Aparte, vamos a ver más adelante que esto es muy útil porque los cristales, como no tienen aplicado, la mayoría de las veces no tienen aplicado un mapeo, o sea, no reciben una textura encima. Nosotros a la hora de aplicarles el material de cristal, nosotros los podemos hacer a por capa y es mucho más sencillo. O sea, yo puedo venir a mi editor de materiales y dentro del editor de materiales crear un material o agarrar un material en los que ya vienen preestablecidos y decir que quiero que ese material se establezca en la capa cristales. Y automáticamente tengo todos mis cristales en la escena automáticamente seteados. Así que es mucho más sencillo. Esto mismo aplica no solamente a cristales, sino a todos los materiales que ustedes sepan que van a aplicar en sus escenas y que no tienen algún tipo de mapeado especial. Esto de mapeado es que la textura no va ubicada de una cierta forma específica. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un material como algo cromado, resulta que tienen un montón de piezas de la escena que son cromadas. El cromado tampoco lleva ningún mapa de textura. Así que podrían tener una capa que se llame cromado, donde todos los objetos que son cromados pertenecen a esa capa. Y que ustedes cuando van a editar los materiales, generan el cromo y una vez que lo generan, le hacen botón derecho a aplicar a cromado. Y todos los materiales que son cromados automáticamente toman ese material. Esto les hace ganar mucho tiempo a la hora de aplicar los materiales en la escena. Incluso modificarlos, porque si ese cromado luego no es el que corresponde y ustedes quieren hacerle una modificación, ustedes le hacen la modificación al cromado y este ya está automáticamente aplicado en toda la escena. No tienen que ir a andarlo aplicando a objeto por objeto o a cosa por cosa. Así que es algo muy importante también a tener en cuenta. Lo mismo con las luces. Fíjense que yo tengo acá luces de área y tengo una capa que yo puedo activar o desactivar. Con las luces de área. Puedo la luz de domo, yo la tengo creada ya. Puedo activarla o desactivar luz de domo directamente desde una capa. Si bien también lo puedo hacer desde Verray, no tengo ningún problema. También está bueno el hecho de que podamos controlar las luces, activar qué luces queremos y qué luces no queremos, también con las capas. Esto es simplemente tirando la luz dentro de una capa y activando, o sea, colocándole el check o quitándole el check. Así que es algo muy sencillo de hacer. Lo mismo todos los interiores. Si nosotros estamos viendo la iluminación exterior y nosotros tenemos creado nuestra casa toda modelada con los interiores, los muebles, los cuadros, la televisión, todo lo que vaya adentro de la casa, quizás no tenga ningún sentido mostrarlo en este momento donde estamos ajustando la iluminación. Así que estaría muy bien que tengamos todo lo que sea los muebles en una capa que se llame muebles o mobiliario, que nosotros podamos desactivar para que no nos moleste a la hora de hacer las pruebas. Es algo muy útil, porque cuanta menos geometría tengamos en la escena, más rápido va a ser el render. Recuerden que esto de manejar V-Ray tiene mucho que ver no solamente con obtener un resultado, sino con obtener un resultado en el menor tiempo posible. Yo no hay cosa que deteste más, y me imagino que ustedes también, es que apretar el botón de render y tener que quedarme 5 horas esperando que aparezca algo en la escena. O que mi render termine y yo pueda ver si el render está bien o no está bien. Lo más detestable de los motores de render es esto de la cantidad de cálculos que tienen que hacer los motores y el tiempo que demoran en darnos un resultado. Y esto obviamente tiene que ver mucho con la configuración del motor o con las configuraciones que yo estoy mostrando ahora o diciendo ahora con los trucos que estoy enseñando ahora. Pero también tiene que ver con la máquina. O sea, también hay un limitante que tiene que ver con el equipo que estamos usando. Cuanto mejor equipo tengamos, mejores placas de video, mejor MADER, más cantidad de memoria, más procesadores y demás, vamos a tener un mejor resultado o va a ser más rápido. Y otro 50% va a ser lo que nosotros sepamos del tema. Con respecto al hardware, en mi página web, 3dforeveryone-cursos.com, tienen un post que yo hice con respecto al hardware que lo pueden mirar si quieren con más información de lo que yo considero que es buen hardware para modelado 3D o renderizar y las explicaciones al respecto. Bien, continuemos. Entonces, ya vimos el tema de las capas, las luces y la importancia de colocar las capas y las luces. Después, la escena. La escena, ustedes tienen que buscar una escena, una vista, lo que fuera, para que ustedes rendericen. Y tienen que salvar la escena. Salvar la escena para que, si yo haga cualquier modificación, haga lo que haga, yo puedo venir y hacer un clic en escena y volver a tener nuevamente otra vez esa toma de cámara o esa escena que yo voy a renderizar. Así que tienen que generar la escena. Otra vez, si no saben cómo generar una escena en SketchUp, por favor, vean los tutoriales. Yo tengo un curso completo que habla del tema de las escenas. Tengo un curso completo que habla del tema de los estilos. Con respecto a los estilos, lo más importante para mí, en este caso, a la hora de renderizar, es el tema de que, por ahí, dentro del panel de estilos, en el estilo que ustedes estén utilizando, tengan el tema de que les muestre las caras posteriores o el color posterior, las caras que están invertidas, de un color fuera de lo normal. Yo normalmente lo pongo en un verde chillón, para que, si ustedes tienen alguna cara invertida, la puedan ubicar rápidamente y puedan poner esa cara como corresponde. O sea, no puede haber ninguna cara invertida de frente a la cámara. Es el mejor consejo que les pueda dar. Después, si quieren que, si el modelo tiene mucha geometría, ustedes pueden deshabilitarle, quitarle la opción de que les muestre los puntos finales. Yo acá tengo puntos finales porque, bueno, esta escena no es pesada. Pero, si quieren, le pueden quitar el tema de puntos finales y eso va a ayudar muchísimo a la máquina. Inclusive, le pueden sacar perfiles. También va a ayudar a la máquina. Todo lo que ustedes le quiten acá, le va a ayudar muchísimo a la máquina a la hora de que ustedes modelen y a la hora de que ustedes hagan órbitas y este tipo de cosas. Así que, como les dije, si no saben lo que les estoy explicando, vean, por favor, también el curso de estilos que tengo dentro de mi página. Otra cosa súper importante aquí, antes de salvar la escena o actualizar la escena, es que ustedes tengan estas líneas, las líneas del modelo que se vean completamente rectas. Es muy normal, muy normal. Nos pasa a todos. A mí también me pasa. A veces nos olvidamos y cuando salvamos una escena, buscamos, no sé, buscamos la escena, nos gusta una vista, por ejemplo, esta vista, y no nos damos cuenta que salvamos la escena y que estas líneas no están derechas. Esto no queda bien y es una cosa que tenemos que arreglar siempre. Para arreglarla, venimos a cámara, ponemos perspectiva de dos puntos y una vez que tenemos la perspectiva de dos puntos, fíjense que estas líneas se interesan. Y una vez que están derechas, lo que tenemos que hacer es no tocar la órbita, porque si tocamos la órbita, perdemos la perspectiva de dos puntos. Tenemos que buscar, centrar esto, con paneo, buscar, centrarlo como nos guste, más abajo, más arriba, como nos guste a nosotros. Y una vez que tenemos, como nos gusta la cámara a nosotros, la escena que nos gusta, recién ahí venimos a escena y generamos una escena nueva. Y actualizamos, si quieren, esta escena. Pero siempre, siempre con perspectiva de dos puntos, para que estas líneas se interesen y el modelo quede como corresponde. Vamos a ver con respecto a la configuración de Vray, para un exterior. Si ustedes saben, si yo habilito la luz dentro de SketchUp, o sea, yo habilito el sol, yo tengo proyectadas las sombras, las sombras que SketchUp me arroja en el modelo. Estas sombras y la posición, tanto el mes como el horario, tienen que ver a la iluminación de la escena. O sea, según el mes que yo elija y la hora que yo elija, va a ser la cantidad de luz que yo tengo en la escena y cómo se proyectan las sombras y demás. Eso tiene que ver o está enlazado con SketchUp para que yo en SketchUp pueda colocar de alguna forma, como a mí me interese, el modelo y las sombras. O sea, yo pueda diseñar cómo quiero que se vea mi modelo y cómo quiero que se vean las sombras para que en Vray tenga el mismo resultado. Así que es muy buena idea que ustedes habiliten las sombras y orienten su modelo de forma tal de que ustedes vean lo que a ustedes les interesa, que ustedes vean el sol como quieren y las sombras como quieren. Una vez que lo tienen esto ubicado, esto si quieren lo pueden deshabilitar porque de todas formas Vray lo va a tener en cuenta esté prendido o no. Es lo mismo. O sea, Vray de todas formas lo va a tener en cuenta. Abrimos Vray. Abrimos Vray y vamos a ir primero que nada a la configuración de Vray. Yo les aconsejo acá que en la configuración de Vray si van a renderizar, van a hacer renders para ajustar la iluminación. Si tienen una buena placa de video, o sea, si su placa de video es una placa de video que no es on-board y tiene una buena GPU y es compatible con OpenGL 3.0 o superior, que tilden la aceleración. Esto es lo que activa la aceleración del hardware. O sea, lo que van a hacer es renderizar con el GPU, o sea, con la parte, la unidad de procesamiento de la placa de video y no propiamente del procesador de su máquina. Normalmente las placas de video que son buenas traen una GPU con OpenGL, que puede trabajar con OpenGL y trabaja mucho mejor que los procesadores, que el procesador gráfico que trae propiamente la placa madre, o la placa que se encarga de manejar toda la computadora. Así que si tienen GPU, la posibilidad de GPU, lo tildan. Si no tienen GPU, si no tienen aceleración de GPU, lo pueden quitar y dejar todo por defecto hacer un render normal, que vendría a ser por defecto, que sería todo apagado. Ni interactivo, ni progresivo, ni nada. Simplemente todo apagado. Si lo dejan todo apagado y no activan iluminación global, lo que les va a pasar es que en este modo, renderizando de esta forma, lo que vamos a obtener es un render que no tiene, digamos, no muestra qué es lo que pasa con la luz, con los rebotes de la luz. Por eso tenemos en los lugares de las sombras tenemos negros puros y en los lugares donde la luz es directa tenemos iluminación. En este caso, con este tipo de configuración, como lo tenemos en este momento, no nos queda otra que activar iluminación global para tener realmente noción de la iluminación que tenemos en la escena. No es necesario que tengamos valores altos configurados ni en la calidad ni en Ray Trace, porque lo que estamos haciendo acá no es definir detalle ni limpiando la escena, ni quitando grano, ni quitando puntos, ni nada de todo eso. Lo que estamos haciendo acá es viendo la intensidad de la luz. Esto es lo único que estamos haciendo en este momento. Y tratando de hacer el render lo más rápido posible. La salida tiene que ver con la salida del render. Render output tiene que ver con las dimensiones. Si ven estas líneas negras que ustedes ven acá, esto negro que ustedes ven acá y lo que no se ve negro, es lo que va a salir en el render. Y tiene que ver con el formato. El formato ahora está en 16.9, pero si yo cambio el formato, si yo pongo, qué sé yo, 4 a 3, ven que cambia el formato. Lo que va a salir el render es lo que está clarito, lo que no está en negro. Así mismo, ustedes pueden trabajar con el ancho y el alto, o sea, con las medidas que va a tener este render en píxeles. Yo normalmente lo dejo en 16.9, que es el formato widescreen, que es el que tenemos el 90% de las pantallas hoy en día. Y lo que hay que ajustar es el tamaño, el ancho del render. Si ustedes están haciendo un render final, ustedes pueden trabajar con el ancho que ustedes quieran o que necesiten. Por ahí le piden, cuando los contratan que el render tenga 3.000 píxeles de ancho, entonces acá van a tener que poner 3.000. Pero para hacer pruebas, para hacer test render de iluminación, materiales o lo que fuera, lo ideal es trabajar con render chicos para que los renders sean rápidos. Otra vez lo mismo, recuerden acá que el tema de la velocidad es importante, porque ustedes no pueden estar una hora cada vez que apretan render viendo a ver qué pasa con la escena. Así que la idea es que esto sea no tan grande, que sea chico. Sobre todo si las máquinas con las que están trabajando no son poderosas. Yo en este caso tengo un Core i5 que ya es viejo, yo debería tener un Core i7 o algo más nuevo, un Core i9. Y tengo una placa de video que es una placa bastante buena, es una GTX 1070 Ti. Pero así todo, con la placa buena no hago nada. O sea, lo ideal sería que yo tenga también un muy buen procesador y tenga quizás más del doble de memoria de la que tengo ahora. Yo tengo 16 GB, tendría que tener 32. Eso sería lo ideal. Pero bueno, uno tiene lo que tiene, se tiene que arreglar con lo que tiene. Así que teniendo conocimiento de lo que tiene, tiene que tratar de hacer las cosas que funcionen lo mejor posible para vos. Así que yo por ahora lo voy a dejar, no lo voy a dejar en 1200, voy a poner 700, voy a hacerlo más chiquito. Y para ustedes es lo mismo, 700 o incluso menos, 600 le pueden poner si quieren. Y presionan Enter y se ajusta la medida del alto en base al ancho. Eso por un lado. Después, tienen la opción de sobreescribir los materiales. ¿Qué es esto de sobreescribir los materiales? Material Override, esta opción, si ustedes la tildan, lo que hacen es decirle a la máquina que no le dé bolilla a ninguno de los materiales que tienen aplicados en la escena, que le coloque un gris medio, fíjense que está seteado acá el color medio, ese gris, ¿sí? Y que todos los materiales entonces tengan este gris medio. Los materiales a veces según la complejidad que tienen pueden llegar a ser muy pesados o pueden llegar a tardar mucho en renderizarse o pueden, que para que queden bien tenemos que subir mucho la calidad del render si no, no se ven como corresponde. ¿Sí? O sea, hay muchos materiales que requieren que para que se vean como corresponde que la calidad del render sea alta. Si la calidad del render no es alta, el material no se ve como corresponde y no queda bien. Y a veces uno cree que es que el material es malo o está mal hecho. El material no está mal hecho, sino que requiere una alta calidad de render para que se vea o se muestre como debe mostrarse. Entonces, si nosotros ponemos un material override y sobreescribimos todos estos materiales, lo que vamos a estar logrando es que V-Ray no le dé bolilla a ningún material, le aplique un color plano, ¿sí? Y lo que nosotros ajustemos propiamente dicho sea la iluminación. Si nosotros estamos ajustando un interior no un exterior, va a ser muy normal que necesitemos que la luz pase a través de los cristales. En ese caso hay dos caminos. Si me dieron bolilla a mí de lo que les dije, pueden venir directamente a las capas y quitar cristales. Si ustedes deshabilitan los cristales y obviamente la luz va a pasar. Esta es una forma muy sencilla de lograr que la luz pase. Y la otra es que ustedes seleccionen los cristales. Ustedes pueden venir acá por ejemplo con materiales. Si no saben cuál es el material que tienen aplicado en el cristal porque por ahí tienen miles de materiales toman el cuenta gotas, le hacen un clic arriba del cristal, les va a decir que el material se llama cristal, automáticamente va a saltar como saltó acá al editor de materiales a la parte de cristal y se tienen que ir a buscar dentro de las opciones esta opción Can be overrided. Esto quiere decir puede ser sobrescrito. Si le sacan el tilde, o sea, esto normalmente viene así. Esto quiere decir que el material del cristal puede ser pisado. ¿Pisado por quién? Pisado por la opción de ponerlo en gris. Ustedes no les interesa esto porque ustedes quieren que la luz pase a través del cristal. Así que lo que le hacen es quitarle el check. Ustedes están diciendo no, este material no puede ser pisado por el color gris. Este material tiene que seguir siendo cristal siempre. Eso es lo que le están haciendo cuando le sacan el tilde. Entonces, opción 1, esta, opción 2, para mí la más sencilla y no andar tocando el material es directamente que los cristales lo pongan en una capa que se llame cristal y deshabilitan la capa y se acabó la historia. Pero esto son dos métodos para lograr lo mismo. Hagan ustedes el que más les guste. Bien, entonces, tildamos material override y lo próximo que vamos a hacer es ajustar la calidad del render. En este caso estamos viendo iluminación. No nos interesa ver los materiales ni nos interesa la velocidad. Así que, si se fijan, yo acá tengo en custom. Ustedes esto lo pueden cambiar, lo pueden cambiar a draft si quieren y acá se ajusta solo la calidad del render. Esto es draft, es de prueba, entonces low es bajo, medio es calidad media, alta y muy alta. Fíjense en cómo se ajustan estos valores. Bien, entonces, material override, vamos a ponerlo en draft, súper bajo y vamos a venir a las luces. Yo tengo un montón de luces, esto olvídense, porque yo tengo esta escena configurada de hace tiempo y la tengo configurada para hacer un render de día y un render nocturno, pero en el caso de ustedes, no importa, ustedes me van a tener que hacer sunlight, está perfecto. Con sunlight es más que suficiente y es como lo vamos a dejar. Sunlight por defecto, ¿sí? Como viene, esto es como normalmente viene, lo que ustedes van a tocar acá si quieren es cambiar el cielo, como quien, esto Sky Model es la forma que trae Vray en el sunlight de poder mostrarles a ustedes cómo quieren ver el cielo, si lo quieren ver claro, despejado, nublado y demás, tienen cuatro, cuatro modos diferentes, ¿sí? Pretendal, Sea Clear, Sea Overcast y Josec et al, ¿sí? Bien, perdóname decir mi inglés no es bueno, pero bueno, es lo que hay. Ok, así que esto lo pueden tocar de acá. Ah, aprovecho de decirles otra cosa, dentro de mi página web yo creé un post, aquí, creé un post con VrayZoon y VraySky, Sunlight, Vray 3.04 SketchUp, que ustedes tienen acá cada parámetro que es lo que hace, ¿sí? ¿sí? Lo tienen en español, yo se los traduje para que lo vean. Cada una de estas cosas, ¿sí? Que tenemos acá para configurar, ¿sí? Todo esto que está acá para configurar, inclusive las opciones lo tienen explicado en ese post, ¿sí? En español, así que no tienen más que leerlo. Yo de igual, de todas formas, ahora les voy a mostrar básicamente lo que la mayoría de la gente toca, lo que la mayoría de la gente cuando vamos a iluminar con el sol hacemos, ¿sí? Y lo voy a hacer en forma interactiva para por ahí que sea un poco más sencillo, así que voy a quitar esta opción de que renderice sin GPU, le voy a poner que quiero GPU, vamos a habilitar todo esto y le voy a poner que quiero que sea por GPU para que sea interactivo y lo podamos ver en el momento, ¿sí? Con este render configurado como está ahora, vamos a tirar un primer render, ¿sí? Ahí estamos viendo, ahí está renderizando, entonces, utilizando GPU en forma interactiva, ¿sí? Y esta es la iluminación que nosotros tenemos en este momento con el sol como viene por defecto. Aprovecho para hablar un poquito del sol. El sol como viene por defecto con la intensidad en uno, lo que está diciendo es que es el sol simulado lo más real posible. Es un modelo de sol, una simulación del sol que intenta hacer lo más real posible. Esto de real posible ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el mes y tiene que ver con el horario, ¿sí? Con el día. En base al mes y en base a la hora es como nosotros vamos a estar viendo la iluminación y como nosotros vamos a estar viendo el cielo. Si bien yo puedo cambiar el cielo, fíjense que este es un cielo despejado, si es clear, es cielo despejado, yo puedo poner a cielo nublado, overcast es nublado, fíjense como cambia el cielo, pero también cambia la iluminación al ponerlo nublado. Esto es porque están unidos, ¿sí? Los parámetros tanto del cielo como con la luz están unidos. Ya van a ver, si miran el post que acá en Color Mode, en las opciones de filtro, ustedes tienen cuatro filtros diferentes, perdón, tres, filter, direct y override. Esto tiene que ver con si ustedes quieren romper esto de que están unidos tanto los parámetros de color, ¿sí? Del color del sol o el color de la luz con la intensidad. La intensidad del sol debería ser siempre uno. Uno es lo real, uno es el, digamos, el estudio de la luz que tiene hecho V-Ray, ¿sí? Es con la luz en uno. Si ustedes le modifican la intensidad de la luz, o sea, si ustedes van para abajo o van para arriba, ustedes estarían sobreescribiendo lo que V-Ray ofrece como real, ¿sí? Lo que les da la simulación real la estarían sobreescribiendo. O sea, yo puedo hacerlo, yo puedo acá decir que por más que el día esté nublado, yo quiero que la luz sea 1.5 y presiono Enter y yo voy a tener más luz en la escena, ¿sí? Como ven ahí tengo muchísima más luz. Pero empieza a pasar esto de que por ahí se ve irreal, o sea, yo tengo un día totalmente nublado donde el sol no está pasando y de repente tengo más sol que antes con el cielo limpio. Entonces, bueno, esto, a ver, es una simulación, esto es una computadora, así que nosotros podemos hacer lo que queramos, pero digamos que en 1 es el valor que tenemos por defecto, ¿sí? El valor que deberíamos aceptar el 90% de las veces, ¿sí? Sería 1. Esto no quita que lo podamos cambiar. Lo mismo la iluminación con respecto a los colores, ¿sí? Yo puedo cambiar la iluminación o el color. Por ejemplo, vamos a poner, yo tengo un cielo limpio, ¿sí? Tengo un cielo limpio, o sea, no tengo nubes. Quizás la luz me gustaría más amarilla, así que yo por ahí vengo acá a colores, se abre el cuadro de colores, acá está, y por ahí pongo un amarillo y le pongo un poquito de amarillo, poquito, porque si no va a ser mucho. Fíjense en el color, ¿no? ¿Ven cómo se ve un poco más amarilla la luz? Entonces, por ejemplo, puedo hacer ese tipo de modificaciones, darle un colorcito a la luz. Después, con respecto a las sombras, si ustedes cambian el tamaño del multiplicador del sol, o sea, si yo cambio esto de cero, lo pongo en uno, en dos, en tres, en cuatro, en el número que sea, lo que estoy agrandando es el disco solar. Esto creo que ya lo dije en otro video, pero bueno, lo vuelvo a decir. Agrandar el disco solar tiene dos funciones. Una, las sombras son más difuminadas, y dos, si yo estuviera viendo el sol, si yo giro de alguna forma y me pongo el sol de frente, o sea, que el sol estuviera saliendo en mi render, yo el tamaño del sol realmente lo estoy modificando. Así que por ahí en cero, el sol lo veo como un puntito. Si lo pongo en diez, el sol por ahí lo veo grande como la luna, acá, lo veo así de grande. Entonces, eso tiene que ver con el disco solar. Esto es con respecto a, ya les dije, al cielo, a cómo se ve la iluminación que proyecta este cielo, la intensidad de iluminación. El turbidity tiene que ver con el ambiente, la polución en el ambiente. Si se supone que en una ciudad, en un lugar donde hay polución, donde hay motores, fábricas, un montón de cosas que tiran cosas al ambiente, el cielo no es tan claro o tan despejado. Cuanto más turbio es el cielo, más bloquea la luz y cuanto más bloquea la luz, más amarillento se ve, porque se supone que la iluminación del sol tiende al amarillo. Así que bloquear la luz tiende a los colores amarillos y grises. Cuanto más turbio es, o sea, más amarilla se transforma la luz y menos azul se ve el cielo. Eso tiene que ver con la turbiedad. Y a un cielo limpio, completamente limpio, que es dos, ¿ves? Lo que tenemos es un cielo completamente despejado, completamente limpio, donde la luz pasa sin ningún problema. Esto por ahí sería en el campo, en un lugar donde está abierto y donde no hay polución o donde el cielo es completamente abierto, completamente limpio. El ozono, lo mismo, es un cambio muy chiquitito que hace sobre la iluminación de los objetos. Es muy, muy pequeño el cambio que tenemos de iluminación con el tema de los ozonos. Es un parámetro que normalmente no toca a nadie. Esto de ground albedo tiene que ver con el color que nosotros vemos acá en el fondo. ¿Ven este color que nosotros vemos acá en el fondo? Este color, a ver, yo voy a cambiar la escena. Voy a cambiarla para ver si me deja ver mejor el fondo. Ahí está. Ahí me deja ver mejor el fondo. ¿Ven esto? ¿Ven cómo cambia de este color al azul? Bueno, tiene que ver con el color que ustedes tienen acá. Si yo este color lo cambio, si yo le pongo que es un azul y acepto, fíjense cómo cambia. ¿Ven? ¿Ven cómo cambia acá el color? Tiene que ver con eso, cómo nos muestra este entorno virtual, cómo nos muestra la línea del horizonte. Después, el ángulo, blend angle, esto tiene que ver con cómo se difumina, cómo pasamos de un color, o sea, del color que nosotros tenemos seteado como si fuera el suelo, al color propiamente dicho del cielo. O sea, esto tiene que ver con cuánto, cuán difuminado es la transición de uno al otro. Esto tiene que ver con ese parámetro. Y el horizonte offset, esto, el valor, nosotros podemos modificarlo y lo que hacemos es cambiar la línea del horizonte, o sea, la subimos, o bajamos la línea del horizonte según sea nuestra necesidad. Esto es lo que hacemos con estos valores. Después, podemos hacer que el sol sea visible o invisible, o sea, que se vea o que no se vea, que afecte, o sea, que proyecte sombras o que no proyecte sombras. Si le saco que no quiero que proyecte sombras, dejo de ver las sombras del sol, como lo están viendo ahí. Afectar los especulares y afectar el difuso. Esto ya lo vimos en videos anteriores. Los brillos especulares y afectar el difuso que es afectar los colores de propiamente dicho de la escena. Voy a hacer un clic arriba de escena 2 para que se vuelva a ubicar. Bien. Y eso básicamente sería lo que es la iluminación con el sol dentro de nuestra escena. En el video siguiente les voy a mostrar la misma iluminación, o sea, producir una iluminación parecida a esta. A mí me gusta más, se ve más real y las sombras son mejores. Tenemos más control de lo que estamos haciendo y le podemos aplicar, ya les dije, un mapa HDR con la luz de domo que nos va a proyectar por ahí un cielo con nubes y demás que en mi opinión queda mejor y queda más real. Pero, otra vez, va en gusto de cada uno y la composición de lo que quieren hacer cada uno. Lo dejo para el video siguiente para que este video no se haga más largo. Recuerden que ustedes la intensidad la pueden cambiar con el multiplicador y recuerden que ustedes también pueden cambiar cuánta luz se ve o no se ve en la escena modificando los parámetros de la cámara. Esto es algo que muy poca gente lo tiene en cuenta pero es algo muy importante. Yo tocando los valores de exposición de la cámara puedo hacer que una escena se vea más oscura o más clara sin tocar las luces, sin tocar la fuerza de la luz. Recuérdense que si yo bajo esto, o sea, cuanto más abajo me voy, si lo pongo en 10, lo que voy a hacer es tener mucho más luz y si lo subo, si lo pongo, estaba en 14, vamos a ponerlo en 18, voy a tener una escena mucho más oscura. Solamente tocando el valor de la exposición de la cámara. Vamos a ponerlo en 14 y lo dejamos en 14. Así que ténganlo en cuenta esto que también sirve para oscurecer o iluminar las escenas. Como vimos, todo esto fue bastante rápido y todo esto fue sin la iluminación global. Si yo activo iluminación global y hago un render, o hagan ustedes en sus casas, ustedes van a ver que el render demora muchísimo más. Es más, si quieren, hagan las pruebas. Después comparen si quieren un render y el otro. Comparen y van a ver que tienen unas diferencias. Sobre todo, la diferencia está no en la imagen o en las dos imágenes, sino básicamente en los tiempos de render. Es notable la diferencia cuando renderizamos por GPU y cuando renderizamos utilizando CPU. Fíjense que un render estuvo en los casi siete minutos y el otro render en el minuto. El render que yo hago por CPU no tengo otra opción más que tildarle iluminación global porque si no se ve muy mal, como ya les mostré al principio de este video que, digamos, quedan todo, las partes en sombra quedan muy oscuras. Así que no hay otra chance más que tildarle iluminación global o si no tener que usar algún tipo de luces para aportar iluminación a la escena. Tendría que poner más luces. O sea, tendría que colocar luces secundarias que ayuden a la iluminación y que no tenga zonas completamente en sombra. Esa sería otra de las formas que podríamos llegar a hacerlo. Pero para no complicarnos tanto la vida, básicamente, bueno, tenemos la iluminación global para que no nos complique tanto la vida en un exterior. No obstante esto, quiero que noten la diferencia del tiempo al renderizar por GPU, ¿no? Al hacer un render interactivo por GPU, también en una calidad media, pasamos a un render igual o muy similar al anterior con una disminución del tiempo que es impresionante. Los veo en el próximo video, vamos a ver entonces la iluminación con la luz nuevo. Chau, chau.